¡Hola! Y bienvenidos a la física de los libros. Yo soy Melina, cual que está durmiendo como buen asistente, y hoy les traigo un book tag en el que me etiquetó Stephanie de viviendo entre libros y letras. Este book tag se llama... bueno, no es un book tag, pero sí es un book tag, según yo. Me caso, lo beso, lo mato, pero matarme parece algo demasiado drástico, entonces para mí, en mi versión de este book tag, que no es book tag, vamos a poner me caso, lo beso, lo ignoro. Entonces voy a hacer lo mismo que hice Stephanie. Tengo 18 personajes de diferentes libros. Hice los papelitos y los metí aquí, en el vasito de los licuados. Entonces voy a sacar seis grupos de tres papelitos, o sea, tres personajes, y de ahí voy a decidir con qué personaje me casaría, a qué personaje besaría y a qué personaje ignoraría, porque diría, ay no, qué feo. Y el primer grupo va a estar compuesto por Lincoln O'Neill, del libro de Attachments de Raymond Rowell. El segundo participante en esta ronda es Sr. Saitana, de Cartas sobre la Mesa, de Agatha Christie. Oh my gosh. Y el tercer personaje de esta ronda es Ethan, de The Honeymooners, de Christina Lauren. Uff, ya, así le digo. Los dos primeros me caen mal, bueno, el primero se me hace un acosador, y el segundo, el segundo no se me hace buena persona. No entraré en detalles para no spoilearlos, pero definitivamente me casaría con Ethan, de The Honeymooners. Besaría a Lincoln O'Neill, de Attachments, y pues ignoraría al Sr. Saitana, de Cartas sobre la Mesa. Y saben qué, voy a ir separando los papelitos, así de a quién me casaría, con quién me casaría, y a quién me ignoraría. Y al final, de todos esos, voy a ser como de, de los 18, con quién de verdad me casaría, con quién de verdad, este, tendría un beso, y a quién de verdad sería así como que, no, 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 no te quiero ver, vete. Entonces, la siguiente ronda, vamos a ver quién está. Tommy Beresford, de Agatha Christie, que es uno de los investigadores, muy pocas personas conocen a esos detectives, que no son dichamente detectives, pero es una pareja de esposos, y están muy buenos esos libros. Ajá, pero para este momento supongamos que él no está casado, porque, que sí. Yo me sentiría mal conmigo misma eligiendo algo así. Supongamos que todos son solteros, porque muchos personajes están casados. A Carlos o Marín, como lo conozcan, de Toda la Verdad de Mis Mentiras, de Elizabeth Benaven. Y el último de este grupo es... Alan Parker, de Montado en la Bala, de Stephen King. Me casaría con Tommy Beresford, que me hace una muy buena persona, y como que, ay, no sé, alguien con quien establecer una relación buena y estable, pero no aburrida, ¿sabes? Ignoraría a Marín, de Toda la Verdad de Mis Mentiras, y besaría a Alan Parker, de Montado en la Bala de Stephen King. Ay, por cierto, no les dije cómo los escogí. No es que me llame la atención, porque yo no tengo crush. No tengo ni un solo crush respecto a los libros, personalmente. Quizás eso se me hace muy fantasioso, pero eso ya es de mi cosecha. Ethan, tal vez sí me gustaría conocer a alguien como Ethan, pero al mismo tiempo sé que al principio me caería muy mal. Pero bueno, X. El caso es que lo que hice fue revisar mis últimas lecturas en Woodreads, y de ahí fui eligiendo algunos. Ya cuando dije, no, de estos no, porque ya eran como más clásicos o cosas así, recurrí a los libreros y dije, ah, alguno de este libro se vería bien, y bla, bla. Y así fue como elegí a los 18 personajes, no porque los ame a todos ni nada, no, no, no. Por el siguiente grupo tenemos a Joshua, de Pumpkin Heads, de Rainbow Rowell and Faith Erin, que es una novela gráfica esta hermosa, preciosa. Tenemos también a Peter, de A todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Han. Ay, esto va a estar difícil. Y por último tenemos a Jay Gatsby, del Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Ok, aquí me casaría con Peter, de A todos los chicos de los que me enamoré. Me casaría con Joshua, de Pumpkin Heads, e ignoraría a Jay Gatsby. Ajá, la siguiente ronda trae estos tres papelitos. Primer papelito, Jerry, de Postdata Te Amo. Yo estoy llorando. Creo que sí podría generar crushes si me lo propusiera, pero no sé. Es que leer un libro para mí es como ver una película, pero tampoco me gustan muchos actores, ahora que lo pienso. Bueno, pero seguimos. Sherlock Holmes, el personaje de Arthur Conan Doyle. Y Leon Toomey, de Piso para Dos, de Beth O'Leary. Me casaría con Jerry, de Postdata Te Amo. Ignoraría a Sherlock Holmes, porque... Ay, no sé, se me hace muy pesada su actitud y con que estar soportándolo... No, gracias. Y besaría a Leon. La siguiente ronda nos trae a Willowee, de Sentido y Sensibilidad, de Jane Austen. Neil, de Landline, de Rainbow Rowell. Y... Noel, de Almost Midnight, de Rainbow Rowell, también. Ah... Híjole. Está difícil, porque si yo estuviera en la situación del principio del libro de Sentido y Sensibilidad, sí sería una tentación Willowee. Pero, como no, voy a ignorar a Willowee. Me caso con Neil, de Landline, de Rainbow Rowell. Y beso a Noel, de Almost Midnight. Y el último grupo está compuesto por... Landon Carter, de Un Paseo para Recordar. Esa película me recuerda a mi mejor amiga. Alex, de El Diablo Vista en la Moda. Que es, por si no se acuerdan, es el novio de Andrea, que es la protagonista. Y Aguilar, de Delirio, de Laura Restrepo. Me casaría con Landon Carter, de Un Paseo para Recordar. Besaría a Alex. Y, pues, ignoraría a Aguilar, de Delirio. Vamos a ver los finalistas. Vamos a ver, primero, de los que ignoraría, a quién ignoraría así completamente. Uy, creo que ya sé. Recuerden que en los ignorados está Willowee, Jake Gatsby, Aguilar, Sherlock Holmes, Carlos o Marín, como lo quieran conocer de toda la verdad de mis mentiras. Y El Señor Saitana. Híjole, está muy difícil. Muy, 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 muy difícil. Mis finalistas son El Señor Saitana y Sherlock Holmes. Pero creo que sería El Señor Saitana, de Cartas sobre la Mesa de Agatha Christie. Porque es de esas personas que sienten que el mundo gira a su alrededor. Pero bueno, no más spoilers. Y no es tan spoiler porque lo describe desde el inicio del libro. Aquí empezarían los finalistas. Los finalistas son Lincoln O'Neill, de Attachments. Noel, de Almost Midnight. Leon To Me, de Piso para Dos. Joshua, de Pumpkin Heads. Alex, del Diablo Vista en la Moda. Y Alan Parker. Ahorita que los estoy viendo, digo, no sé si me dieran la opción. Si pudieran no besar a nadie, no besaba a nadie. Como que no son personas que me inspiren, de verdad. Pero sí tengo que escoger a alguien. Sí, tengo que escoger a alguien. Besaría a Noel, de Almost Midnight. Y por último, ¿con quién me casaría? Aunque iba solo no tanto en el romanticismo, sino en la estabilidad de la relación. Pero al mismo tiempo que tenga esa chispa. Ya sé, aquí escribiendo milagros, ¿no? Así es como tomaré la decisión. Sobre todo, yo creo que... Sí. Como que algo ya más estable. No sé cómo explicarlo. Ok, de finalistas tenemos a Neil, de Long Line. Landon Carter, de Muy Paso para Recordar. Peter, de A Todos Los Chicos de Los Que Me Enamoré. De Jenny Han. Jerry, de Posata Te Amo. Tommy Beresford, de Ganta Christy. De Ethan, de The Honeymooners. Aquí mis finalistas serían... Tommy Beresford, Ethan y Jerry. Tommy Beresford, se me va a ser una muy buena opción si estuviéramos todavía en el siglo pasado. Porque me queda bien y es muy respetuoso y todo así. Pero para mi actualidad, no. Y tan... Ay, sí. Pero sé que al principio sería como todo... Ay, como... Como que el ajuste de pareja sería bastante pesado. Entonces, eso significa un poco menos estabilidad. Y... Ajá, como que se me va a ser alguien que no se presta mucho a hablar. Que se cierra mucho. Entonces... No. Así es que... Me casaría con Jerry. De P.S. I Love You. Ay, ya me acuerdo de ese libro. Tengo que releerlo en algún momento de mi vida. Gracias a Viviendo Entre Libros y Letras por haberme etiquetado. Y yo quisiera etiquetar a Brian Murillo y a Mariana de El Rincón de los Libros. Espero que puedan hacer este book tag, de verdad. Eh... Sí, ya sé que no es book tag. Pero bueno, el reto. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Compártanlo. Si alguien más quiere hacer el reto, puede hacerlo. Les voy a dejar los links a los canales. Al canal de Stephanie. Que ella fue la que me etiquetó. Y a los canales que estoy etiquetando. Toquen la campanita para que les recuerde cuando subo video. Porque... A veces atraviesan algunos percances. Pero sí. Y eso es todo. Así es que nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Bye bye.